1,2,3,4,5 Maracena Vamos a aplicar el próximo paráctico, los otros son chicos guapos, están en la leche, vamos a... ¡Pero qué arte! ¡Arte, arte, arte! A ver, con la punta de los dedos arriba, y cuando yo digo, dejáis sin tocar en la punta... ¡Sí! ¡Arriba! 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 No me puedo levantar, el fin de semana lo pasé genial. Toda la noche sin dormir, haciendo un amor sin parar de reír. Me duele la pierna, me duele los brazos, me duele los ojos, me duele las manos. Me duele la pierna, me duele los ojos, me duele los ojos, me duele los ojos, me duele los ojos. ¡Arriba! 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 que va de inocente y se agotaba y disfrutaba de la ropa. Dile que para ese llanto, que va robando y que coño es lo que quiere. Que no sabemos tu historia, que siga eso donde en cuanto lo que quiere. Ay, Isabelita, aunque tú no lo creas, que de la huevo con la billeta, pero a la prisión, bajo una tela.